Retirar Smart al monedero Smart Wallet La moneda Smart se utiliza como gas en todas las transacciones con Ultima. Para realizar transacciones de fraccionamiento o splitting, es necesario tener al menos 5,500 Smart en el monedero. Para enviar los coins desde el intercambio, necesitarás copiar la dirección de tu monedero. Para hacerlo, abre la aplicación Smart Wallet y selecciona la tarjeta Smart. Verás la dirección de tu monedero que puedes copiar haciendo clic en el ícono de copiar. Regresa a MEX. Ve a Wallet y selecciona Withdraw. Ingresa el nombre de Smart en la barra de búsqueda. Ingresa la dirección del monedero copiado y la cantidad de Smart que deseas enviar. Confirma el envío y espera a que la plataforma de intercambio procese la transacción. Una vez que la transacción haya sido procesada, recibirás los coins en tu monedero. Smart Wallet y selecciona la tarjeta Smart Wallet y selecciona la tarjeta Smart Wallet.